Un saludo a todas las personas que visitan Orbita Rock, aquí Gerson Toro de Guerra Total. Guerra Total nace en 1997, en esta época tenemos otro nombre, bajo ese nombre sacamos dos demos y un EP. Tuvimos que cambiar el nombre en el 2002 y desde esta época han pasado muchos músicos en la banda, pero cada uno ha dejado su parte importante y su experiencia en la misma. Actualmente Guerra Total está conformado por Jorge Díaz Castillo en la voz, Gustavo Tom en la guitarra, Frey Foreo en la batería y que les habla Gerson Toro bajo y voz. Guerra Total cuenta con una discografía de cuatro álbumes. El primero salió en 2010 en un sello mexicano y fue reeditado después en un sello de Corea del Sur. El segundo álbum vino un año después, 2011, que fue editado en Alemania, también fue editado en México. Nuestro tercer álbum sale en 2012, que fue editado tanto en México en vinilo, en Colombia en sí y en Europa, que tuvo su versión europea. El año pasado sacamos nuestro cuarto álbum, el Armagedón Continua, que salió en un sello sueco, High High Records, que es muy representativo de este género de música. Actualmente estamos esperando que salga nuestro álbum, que sale el 31 de octubre. Nuestro quinto álbum también será editado en Alemania. Tenemos un split con una de las bandas más influyentes del Black Metal Mundial, el Sabbath, que se editó el año pasado. Hemos participado con bandas, abriéndole bandas como Asodom, Destruction, Mystifier, Apsu. Hemos tenido aproximadamente más de 200 conciertos en la escena distrital. Y ahora estamos pensando en abrirnos nacionalmente y tocar en diferentes plazas. Garrodotal, en estos 17 años que tiene de experiencia, ha venido tomando varias influencias musicales y géneros. Nosotros caracterizamos como una banda de Black Metal clásico, pinturada en los 80, también influenciada por el Speed Metal. Pero nosotros abarcamos todo lo que escuchamos, nos influencia para tocar. Escuchamos desde rock clásico, Psycho Billy, horror punk, metal, música clásica, jazz. No nos restringimos al radicalismo, simplemente de todo sacamos algo bueno para nuestra música. Nuestras líricas son basadas en historias de horror y terror, basándonos en películas de horror de los años 60, 50, 70, principalmente películas italianas. Pero últimamente estamos variando estas temáticas con historias y pensamientos como el ateísmo, problemas psicológicos y la preocupación de la raza humana hacia el final del mundo. Y los últimos álbumes estamos utilizando también influencias de literatura, como nuestra primera influencia que es Lovecraft. Nuestro último álbum va a ser 100% influenciado en él. Nuestro último álbum va a ser 100% influenciado en él. Son muchas bandas amigas y es bueno compartir esa experiencia. Esperamos que la gente vaya a este evento, en gran mayoría. Nosotros tocamos el 16 de agosto en el escenario Eco a las 2 de la tarde. Nos veremos allá y van a ver todo el poder que tenemos nosotros en escena. Para las personas que nos quieren encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, arroba guerra total band, en Facebook, guerra total band y en reverenation.com slash guerra total. Le recordamos que nosotros tocamos a las 2 de la tarde en el escenario Eco el día 16 de agosto. Los esperamos a todos para disfrutar un buen evento y Real Metal Nacional. Un saludo.